El gobierno municipal de Ciudad Fernández arrancó los trabajos de pavimentación en la calle Insurgentes en la comunidad del Saucillo. La obra consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Insurgentes en donde se construirán 230 metros lineales de guarnición, así como 208 metros cuadrados de banquetas de 10 centímetros de espesor, el suministro y la colocación de una capa de base hidráulica compactada para posteriormente colocar 735 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor. Se complementará con la reposición de dos luminarias existentes y el suministro y colocación de dos luminarias LED nuevas para brindar mayor seguridad a la población. El alcalde Marco Antonio González Jasso destacó la importancia de atender las solicitudes de la población y el orgullo de poder cumplir con el anhelo que durante distintas administraciones se había solicitado por los habitantes del Saucillo, hasta que el gobierno que él encabeza dio inicio a esta gran obra que beneficiará a la ciudadanía. El proyecto tiene un costo total de inversión de 912.225 pesos. Para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.